Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Víctor Baltasar Gómez. Hermanito, ¿cómo ha podido vivir esta hermosa noche de Shabbat, también escuchando un hermoso mensaje de nuestro amado pastor? Es muy bello saber que nuestro pastor, bueno, tanta fe, tanto gozo que él puede tener y tanta fe al Señor, que él ha abierto las puertas, inclusive, para que pueda ver este nuevo auditorio en el Exilio Princesa, allá en la Ciudad de La Paz. Y muchas vidas ahora ya están desencadenadas y pueden escuchar la palabra, ya no está cortada, ya no hay esa falta de comunicación. Más bien, de hecho, ya se puede alabar con plenitud y pura libertad, que es lo mismo que expresó nuestro pastor. Amén, amado hermano. ¿Y cómo ha podido vivir esta noche de Shabbat? Con mucho gozo y mucha alegría, regocijándome en el Señor por esa noticia tan bella y tan, bueno, tan bella y delante del Señor. Estoy con mucho gozo y así salgo. Amén, hermanito. Qué hermoso testimonio. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias.